Cristo, Cristo vive en mí, Jesucristo vive en mí, vamos a él, alábale Señor, mamón, Dios Padre, yo te amo, yo te amo con todo mi corazón Porque tú eres el motivo, la razón de vivir Vamos a él, alábale, alábale a él porque él está aquí Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive y es tu nombre, aleluya Ama como Dios te ama, perdona como Dios perdona Ama como Dios te ama, perdona como Dios perdona Ama como Dios te ama, perdona como Dios perdona Ama como Dios te ama, perdona como Dios perdona Siento el poder del Padre, siento el poder del Hijo Siento el Espíritu Santo, gloria, gloria, aleluya Siento el poder del Padre, siento el poder del Hijo Siento el Espíritu Santo, gloria, gloria, aleluya A su nombre, gloria, 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 gl Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor y su gran misericordia Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor y su gran misericordia Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad Dele glorias al Rey de Dios, gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad Levanta tus manos al Hijo Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor y su gran misericordia Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza Porque no dio su amor y su gran misericordia Así le cantan en el mundo, en la nación le decimos Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad Aleluya, aleluya Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad Más fuerte arriba las manos Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo Y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad Perseveremos hermano, orando y velando la venida Del Señor, ser que está, ser que está Perseveremos hermano, orando y velando la venida Del Señor, ser que está, ser que está Perseveremos hermano, orando y velando la venida Del Señor, ser que está, ser que está Señor Jesucristo, yo te necesito Señor Jesucristo, yo te necesito En las pruebas y en las noches, cuanto más te necesito En las pruebas y en las noches, cuanto más te necesito En la Santa Biblia, tú me dices que me amas En la Santa Biblia, tú me dices que me amas Padre Santo, socorrénme en las horas de mi angustia En la Santa Biblia, tú me dices que me amas En la Santa Biblia, tú me dices que me amas Padre Santo, socorrénme en las horas de mi angustia Padre Santo, socorrénme en las horas de mi angustia Señor, vamos a él, clama, le diré Señor En el momento de mis dificultades, ayúdame Socorrénme en las horas de mi angustia Socorrénme en las horas de mi angustia Vamos a él, alávalé Aleluya Te damos gracias Señor, por el amor que nos da Te damos gracias Señor, por el amor que nos da Unidos en Jesucristo, tenemos que caminar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Si, 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 con Cristo nos iremos Si, 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 con Cristo nos iremos Tomado en la mano me voy con él y alabaremos Tomado en la mano me voy con él y alabaremos A ver si está tu mamá o tu papá, tu costado Dele la mano a tu hermano, vamos levántele la mano ahí Tomado en la mano me voy con él y alabaremos Tomado en la mano me voy con él y alabaremos Aquí le alabamos grandes chicos, todos juntos vamos ahí Tomado en la mano me voy con él y alabaremos Tomado en la mano me voy con él y alabaremos Te damos gracias Señor, por el amor que nos da Te damos gracias Señor, por el amor que nos da Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que caminar Si, 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 con Cristo nos yemos Si, 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 con Cristo nos yemos Tomado en la mano me voy con él y le alabaré a todos Tomado en la mano me voy con él y le alabaré a todos Tomado en la mano me voy con él y le alabaré a todos Tomado en la mano me voy con él y le alabaré a todos Nos vamos con Cristo Si, Señor nos vamos, nos vamos contigo Es el día en mi iglesia que te prepares, aleluya Si, 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 con Cristo nos yemos Tomado en la mano me voy con él y le alabaré a todos Tomado en la mano me voy con él y le alabaré a todos Con gozo así le alaba el pueblo Tomado en la mano me voy con él y le alabaré a todos Tomado en la mano me voy con él y le alabaré a todos Tomado en la mano me voy con él y le alabaré a todos Aleluya, aleluya Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé a todos Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé a todos Si te sientes de nuevo y no tienes sanidad Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé a todos Si te sientes de nuevo y no tienes sanidad Clama a mí, dice el Señor, 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 yo te responderé a todos Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien tener Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien tener Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Si te encuentras solito y no tienes quien tener Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Si te encuentras solito y no tienes quien tener Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas y los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé En los días de pruebas y los días de dolor Clama a mí, dice Yahweh, yo te responderé Hay muchos que se encuentran solos Ancianos, ancianas, solas, solos, encerrados en casa Pero si ellos le claman a Dios, no tienen la respuesta O tal vez los hijos se fueron La familia se fue, pero el Espíritu Santo está con nosotros El Ruajacodes está contigo Él no nos ha dejado Él está en medio nuestro A su nombre ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Clámale, clámale a Él Porque Él concederá y responderá Las peticiones de tu corazón Seguí buscándola a Él, iglesia Clámale todo tiempo Él responderá a todo lo que tú le estás pidiendo Vamos, alelávale Y a su nombre ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dile gracias, dile gracias a Espíritu Santo A su nombre ¡Gloria a Dios! A su nombre ¡Gloria a Dios! Alábale fuerte con las palmas al Rey Al que se merece gloria y honra y alabanza Amén